Tu me robas tu milagro, invitando a saber todo de mi vida Ay saber que la estoy queriendo, que la extraño, que cuando no es tan extraño Todo el tiempo que me tiene enamorado, de sus besos y si trato de ocultarlo Nunca puedo, que he buscado y por más que lo intento no encuentro el significado Ay de lo que siento es humano, de mis sueños cuando las tengo en mis brazos Si despierto tu amor es tan necesario, sin perderlo no podría soportarlo Porque muero, porque ella es mi todo Mi comienzo de celas en mi fin, ella es lo que yo siempre estaba esperando Para que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo de celas en mi fin, ella es lo que yo siempre estaba esperando Que llegara a cambiarme la vida Si la veo lo malo se vuelve bueno Y lo amargo es dulce Ay mi Dios del cielo, no dejes que duden Del sentimiento que yo llevo dentro Ella es la novia que todos quisieron Tan solo un momento La que todos sueñan Pero yo lo siento Pero ahora mismo soy el novio de ella Es que eres mi todo Mi comienzo de celas en mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Para que llegara a cambiarme la vida Música 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 Sé que a veces es difícil creerme porque tengo mi pasado Y si Dios me permitiera Yo lo cambio Pero sé que no hay manera De lograrlo De aquí que ella me entienda Que en sus brazos yo solo pienso en quererla Por mil años Entender que la amo y la amo Y lo haré con todas mis fuerzas Y si algún día se me acaba Voy buscando en las reservas de mi alma Y la canto porque tiene una mirada Y un encanto que me deja sin palabras Va a explicarlo porque ella es mi todo Mi comienzo de celas en mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Para que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo de celas en mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Para que llegara a cambiarme la vida Yo sin ella siento que no tengo gracia Todo es tan vacío No sé qué me pasa Pero no es lo mismo Peor aunque ella no me llama Música Música Pero en cambio cuando la tengo cerquita Ya nada me importa Solo esa sonrisa que la vuelve hermosa Aunque ella como se hace ve bonita Es que ella es mi todo Mi comienzo de celas en mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Para que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo de celas en mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Para que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo de celas en mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Para que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo de celas en mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Para que llegara a cambiarme la vida Música Música